En la avenida Juan Pablo II en Trujillo, Perú, Eric Barrondo no hizo otra cosa más que responder a la condición de favorito y a su obligación de ganar la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos en la prueba de 20 kilómetros marcha. El competidor guatemalteco detuvo el cronómetro en una hora, 23 minutos y 24 segundos para la prueba en el primer puesto, por delante del colombiano José Montaña con una hora, 23 minutos, 42 segundos y el venezolano Richard Vargas con una hora, 24 minutos, 3 segundos, quienes lo acompañaron en el podio. El cobanero Aníbal Pau, el otro nacional en la contienda, fue descalificado luego de la mitad del recorrido.